Tenemos que hablar de suicidio, aunque resulte incómodo, aunque resulte doloroso, porque tenemos muchas ideas equivocadas al respecto y cada vez este toca más cerca nuestra puerta. Muchos con tono de soberbia dicen que es un acto de cobardía. La puerta fácil, le dicen, como si algo de fácil tuviera. Ese último acto desesperado por parar de sufrir no tiene nada de fácil, ni para ellos, ni para las pobres familias que le sobreviven. Decimos, quienes verdaderamente tienen la intención de hacerlo, no lo andan contando. Grave error. Muchos, desesperadamente antes de tomar la fatal decisión, piden a gritos por un salvavidas, irónicamente rodeados de personas y sin nadie que los entienda, sin nadie que los atienda, sin nadie que los escuche. La triste realidad es que cada 17 minutos, un joven se quita la vida. Es el tercer lugar de muerte en jóvenes de menos de 21 años. Es la segunda causa de muerte entre estudiantes. Mueren más que de SIDA. Más que el cáncer, la neumonía, apoplejía, influenza, defectos congénitos y enfermedades cardíacas, todos juntos. Pues porque es muy importante que hablemos de esto, que aprendamos de esto, que los volteemos a ver, que aprendamos a identificar las señales, que aprendamos a escuchar a nuestros jóvenes, que aprendamos a hablar con ellos, a entenderlos y a brindarles la ayuda que necesitan, que muchas veces no vendrá de parte de nosotros, pero sí de los profesionales de la salud mental. Porque no todos estamos preparados para nuestros propios problemas, menos para los de los demás. Incluso cuando se trata de nuestros hijos. Tenemos medio millón de jóvenes hospitalizados al año por intentar quitarse la vida. Eso es el 2% de las muertes mundiales. Más que las que cobró la guerra. Y mucho más que las que se deben a homicidios. Lo peor del asunto es que van en aumento y sin pausa. Pero cómo darse cuenta cuando una persona, un amigo, un familiar está gestando dentro de sí, seriamente, la idea de hacerse daño. Toma nota de los siguientes puntos que pueden ayudarte a identificarlo. Primero que nada, tenemos que quitarnos de la cabeza la falsa idea de que las personas que tienen la intención de hacerlo no hablan de ello. Grave error. Las personas que están considerándolo hablan de ello abiertamente, a veces hasta bromeando, a veces de manera indirecta, pero de alguna forma lo verbalizan claramente. Ante una situación difícil en sus vidas, se sienten atrapados y sin salida. Pon atención a los cambios de comportamiento o de humor repentinos. Empiezan a incurrir en actividades autodestructivas, consumir sustancias, alcohol, tabaco y demás. Y si ya lo hacían, lo hacen todavía más de lo habitual. Atención al historial de navegación de internet. Empiezan a buscar maneras de hacerlo. En estos casos, no hay momento para sentarse a pensar en la invasión a la privacidad. Investiga el historial de videos de YouTube. Investiga la navegación en Google. Siempre están buscando maneras, siempre están buscando formas de hacerlo. Y hay que actuar rápido. Comienzan a dormir más de lo habitual. Duermen demasiado o no duermen nada. Se sienten abrumados por la tristeza, la desesperanza, la ansiedad o se los come la culpa. Pérdida de interés o abandono por completo de aquellas actividades que solían disfrutar. Todo aquello que les gustaba, dejan de hacerlo. Aislamiento social y emocional. Empiezan a retirarse de amigos, familiares y actividades sociales. Pasan demasiado tiempo solos. Empiezan a experimentar cambios muy significativos en el apetito y, por ende, en el peso. Así como la cuestión del sueño, empiezan a comer muchísimo o no comen nada. Hablan de sentirse atrapados todo el tiempo y empiezan a expresar que son una carga para los demás. Maestros, amigos y familia. Empiezan a tener un pensamiento fatalista acerca de sus problemas. Piensan que no hay solución y que son para siempre y que no hay manera, simplemente no hay forma de enfrentar sus problemas. Descuidan mucho su aseo personal. Empiezan a abandonarse por completo. No se bañan, no se arreglan, no se peinan, no comen, no duermen, etc. Empiezan a mostrar interés por la muerte. ¿Qué hay después de esta, el más allá? Y empiezan a hablar de alguna manera del suicidio. Algunos ya tienen algún historial de intentos o que se han lastimado antes. No hay que tomar esto a la ligera. Experimentan mucho el enojo, la ira o la agresión. Cuando duermen, algunos pueden llegar a experimentar pesadillas. Resultado de sus investigaciones en videos y en internet, empiezan a buscar cómo obtener algún arma, veneno o cualquier otra sustancia o cosa para hacerse daño. Descartan por completo la ayuda, la idea de buscar a un profesional de la salud mental para ayudarles a sobrellevar sus problemas emocionales. Escriben notas de despedida o dejan alguna clase de testamento o algún legado. Algunos incluso empiezan a desprenderse de cosas que querían mucho, de cosas de valor. Empiezan a regalar cosas que querían mucho, cosas que representaban mucho valor para ellos. Y empiezan a decir que se van a ir de viaje o que van a ausentarse por algún buen tiempo. Empiezan a deshacerse de todo. Nadie está capacitado para brindar ayuda en estos casos. Más que un psicólogo, un profesional de la salud mental, no un coach, no el tío buena onda, la tía linda de la familia, no un amigo, no el cura de la iglesia. Hay que aprender, todos, a levantar la mano y pedir ayuda cuando es debido. Hay que entender y hay que atender. Y si tú que estás viendo esto, te sentiste identificado con alguno de estos pasos o has estado incluso pensando, considerando seriamente en hacerte daño. Dame una oportunidad. Llámame, escríbeme, contáctame. Déjame presentarte a algunos amigos. Están totalmente capacitados para platicar contigo. Y te prometo que hay muchas, pero muchas opciones que puedes tomar, que puedes hacer. Ese problema tan grande que tienes es muy natural que te haga sentir cómo te sientes en este momento. Pero te aseguro que hay muchas cosas que puedes hacer. Cómo tú te sientes en este momento es totalmente natural. Mira, a veces pasamos por problemas que nos hacen perder la brújula y nos hacen pensar que no hay solución alguna. A veces nos sentimos incluso un estorbo para los demás. Pero créeme cuando te digo, porque yo estuve ahí. Sé cómo te sientes, que sí hay una manera de salir de eso. Y sí hay opciones, y sí hay muchas cosas que puedes hacer. Y si tú me lo permites, te voy a contar una historia que te puede dar un panorama que tal vez, solo tal vez, no has considerado. Y dice así. Al día siguiente de mi suicidio, me enamoré de mi madre cuando la vi llorar en el suelo de mi habitación, con mi camisa que todavía estaba manchada de sangre y mis fotos esparcidas por el piso. Vi tanto amor en sus ojos, pero al mismo tiempo vi muchísimo dolor. Un día después, también pude ver cuánto me amaba mi padre. No importaba lo duro que fuera conmigo, me amaba mucho. Y con lágrimas en los ojos, en medio de tanta tristeza, me dijo lo orgulloso que siempre estuvo de mí. Un día después, también pude ver a mis mascotas y pude notar lo increíbles que eran. Corrían de un lado al otro en la casa. Estaban muy tristes porque no podían encontrarme. Un día después, pude ver a mis hermanos con los ojos llenos de lágrimas sentados en su habitación, recordando todos los momentos que pasamos juntos. Hubo muy buenos momentos. Un día después de mi suicidio, pude darme cuenta de cuánto en realidad me amaban mis amigos, que se la pasaban viendo nuestras fotos en redes sociales. Un día después, también pude darme cuenta de cuánto me amaban mis maestros, que tristes, no paraban de culparse por no haberse dado cuenta. Durante la noche, busqué mi cuerpo en ese lugar donde me enterraron y me molesté. Tantos sueños, tantas personas por conocer, tantos amores. Tenía gente que quería, sin embargo renuncié a todo. Necesité mucho coraje para quitarme la vida. Y me pregunté, ¿por qué no usé ese coraje para aguantar un poco más y para salir bien de esto? Si tú estás viendo esto, todavía estás aquí. Y puedes hacer mucho por salvar tu vida y por salir adelante. No es tan malo como parece. Hay gente que te quiere y que te quiere cerca. Dale una oportunidad más a tu vida. Una oportunidad más a la gente que está a tu lado. Créeme, hay cura para el dolor. Ábrete un poco. Cuéntale a alguien en quien tú confíes sin reservas cómo te sientes en este momento. Mira, has superado tantas cosas. Prueba una más. Tan solo una más. Capítulo 4 Gracias por ver el video.